¡Gracias! 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 Cuando Pietro Fortuna aveva dieci anni... ¡Dieci anni?! ¡Piú o meno! ¡Mi fate continuare! ¡E continua! Si no nos pareva a tener diez años E le perdi a stare a ver... No, no... ...dienzo... Sembrio avrò anche trenta... ¡Gracias! ¡Ahora! ¿Cuando Pietro Fortuna aveva dieci años? Buenasera, mi llamo Pietro Fortuna e ho dieci años. Hai dieci años, ma questo no quiere decir que debes hacer lo scemo. Cuando Pietro Fortuna aveva dieci años, i grandes pensaban que se un niño difícil. ¿En qué sentido? Efectivamente, Pietro, a primera vista, no daba la impresión de ser un niño problemático. ¡Gracias! 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 A distanza, i bambini, non facevano el latte e non litidava con i propri compagni. ¡Lui! ¡Lui mangiava sempre tutto, senza far problemi! ¡Gracias! ¡Gracias! Quasi tutto! il pesce, le uova e il formaggio non mi piacciono! ¡Senza fari capricio! ¡Nienz'altro! E anche le verdure, eccetto le patate. Quelle sono buone. ¡Gracias! Non era più rumoroso nei certi bambini! Né più sporco! Né più stupido. ¡Si tutta! ¿No? No tiene nombre fácil de decir y de escribir. Andaba a escuela todos los días, sin lamentarse nunca. ¿Qué es la verdad? ¡Tormentaba la soñita! Es verdad. No más de la niña, no tormentaba él. No, ningún policía era nunca a casa por arrestarlo. ¿Né? No, ningún medico había propuesto a hacerle internarse en el manicomio. ¡Ah, esto es verdad! Scusate, ma allora cos'ho que no va? La gente lo consideraba strano perché se ne stava sempre zitto. ¿Dónde era Emilio? 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 Qua siamo. ¿Dónde era Emilio? No, no! ¿No es Emilio? ¡Para! ¿No es Emilio? ¿No es Emilio? ¿Verdad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.